¡Epa, epa, epa, epa! Hola, esta es la base de la Unidad Estratégica de Comunicación y Salud y lo que estamos haciendo es una carrera de obstáculos donde las personas tienen que replicar un símbolo que se encuentra en el otro extremo, en este lado y básicamente lo que hacen es desbloquear unos códigos con los que les contamos de lo que hacemos desde la Unidad Estratégica de Comunicación.